Estamos en las 9 y 12 minutos ya recibiendo a nuestros primeros invitados. María José Bañato, decana de la Facultad de Psicología. Recuerdan, ustedes presentó la campaña Pido la Palabra por la Ley de Salud Mental. Y también el doctor Ricardo Acuña, psiquiatra, representante de la Sociedad de Psiquiatría, miembro de la Comisión Habilitada para Proteger y Promover la Salud Mental de todas las personas, con trastornos mentales severos y persistentes y además sus familias. Y era un poco el tema que con Danilo tratábamos desde el arranque. Primero que nada, buenos días, un placer tenerla, un placer tenerlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Para hablar del tema de salud mental, recordábamos someramente desde el punto de vista informativo, estoy hablando de los medios, un tema que como que frente a determinado tipo de sucesos, cobra visibilidad pero después desaparece durante meses y meses y meses de la agenda noticiosa. Particularmente recuerdo lo que fue la situación de un paciente fallecido por una jauría de perros, lo que generó a partir de esa situación, bueno, una serie de investigaciones, programas, notas y el descubrimiento para muchos de cuál era la realidad del tema salud mental en nuestro país. Hoy estamos, parecería ser en otra etapa, estamos allí con un proyecto de ley, parecería ser quedando caminos, no sé si los mejores, ahora ustedes nos lo dirán, pero por lo menos los caminos que conduzcan a modificar el tema de la salud mental en el Uruguay, ¿no es así? Sí, así mismo, precisamente creo que estamos, creemos que estamos en un camino, como decís, casi de oportunidades, desde hace muchos años tenemos una ley de salud mental muy antigua y que obsoleta además de antigua y en este momento, bueno, justamente desde la Facultad de Psicología intentamos aportar a la difusión pública de esta temática, por eso hablamos de hacer una campaña donde varios participan para justamente en la Semana de los Derechos o del Día Mundial de las Personas con Trastornos Mentales, sensibilizar, informar a la población de que se está en este proceso que es una conquista más de derechos, además, desde este punto de vista, además de todo lo que implica de reforma para el sistema de salud y los sistemas sociales, ¿no? Doctor, y realmente lo que está en el Parlamento, de alguna manera, es un primer paso para cambiar por lo menos de esto de lo que le hablaba, de lo que vimos todos los uruguayos y que desconocemos la gran mayoría de todos nosotros, reitero, si no es puntualmente por alguna noticia como la que se dio en su momento, no tenemos ni idea de lo que es el mundo de la atención de los pacientes y de la salud mental en nuestro país. Claro, no, la ley es una oportunidad para los cambios. Las leyes solas tampoco hacen los cambios, es decir, es una primera etapa que va a ser sin duda auspiciosa, va a generar oportunidades para el cambio. Luego vienen dos etapas. La reglamentación de la propia ley, que espero podamos hacerla el año que viene, que se apruebe ahora antes del fin de año la ley, eso esperamos todos, que el año que viene podamos hacer la reglamentación y el plan de salud mental. El plan de salud mental sería un plan estratégico con objetivos, con metas claramente definidas para los periodos. Pensamos que todas las organizaciones que participamos en la elaboración del proyecto que finalmente se presentó al Parlamento, podamos participar también en la elaboración del plan. La salud mental es un área muy amplia, donde hay muchísimas enfermedades y situaciones que no solamente corresponden al sector sanitario, además, que hay otros niveles del Estado que tienen que participar, facilitando el tema de la vivienda, el trabajo, la educación, la inclusión social de los pacientes, el tema de, por ejemplo, el estrés en los lugares de trabajo, las situaciones en las escuelas, el tema de la prevención y de la promoción, la reorganización de los servicios. Es decir, hay un montón de temas y todos juntos no lo vamos a poder hacer. Vamos a tener que establecer un periodo claro en el cual vamos avanzando paso a paso. Ahora, la nueva ley, yo leí un poco y hablaba de que la nueva ley lo que va a plantear es un cambio de paradigma. Sí. La ley, que en realidad la ley es un articulado, y la reglamentación para llevarla a los hechos, a lo concreto. ¿Cuál sería ese cambio de paradigma para que la gente lo pueda comprender, lo pueda entender? Claro. Justamente, yo lo decía al pasar, tradicionalmente se piensa en la salud mental como un área exclusivamente del sector sanitario. Los temas de salud mental no tienen que ver solo con el tema del sector sanitario. El cambio de paradigma tiene que ver también con la intersectorialidad, la participación de otros niveles. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, tiene cosas para hacer y para decir en esto. El Banco de Previsión Social, el Mides, en fin, una serie de instituciones en el Estado. O sea, incorporamos la intersectorialidad. Dentro del sector sanitario, todo lo que tiene que ver el fortalecimiento del primer nivel, el fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios en el primer nivel, con capacidad de resolución. Y tanto en el sector sanitario como a nivel intersectorial, la prevención y la promoción de la salud mental. Es decir, no podemos tener capital social, digamos, es decir, una comunidad sana con un proyecto. Esto alcanza al país. Es decir, si tenemos una sociedad enferma, estresada, angustiada, ansiosa, tenemos ahí un hándicap como país para desarrollar un proyecto nacional. ¿Qué porcentaje tenemos de Uruguayos con afecciones? Bueno, la Organización Mundial de la Salud establece que una de cada cuatro personas va a tener un trastorno mental a lo largo de su vida. ¿Y eso aplicaría a Uruguay? Sí, 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 grosso modo, grosso modo, sí, sí. Esa es otra de las cosas que tenemos que potenciar, el sistema de información, con la recolección de datos, es decir, para llevar adelante las políticas, necesitamos datos. Y entonces la recolección de los datos finos nos va a facilitar llevar adelante y diseñar las políticas. María José, el doctor recién hablaba de que la ley por sí sola no va a generar esos cambios, crea el ámbito, da una plataforma. Yo creo que lo hemos compartido, creo que les debe haber pasado a ustedes también, cuando determinados hechos toman Estado Público, que uno lo que ve es que hay una suerte de estigmatización con el tema de la salud mental. Hay un prejuicio. Hablamos justamente de que a partir de ahora podremos estar hablando del tema salud mental sin ese prejuicio que hasta desde el propio nombre que tenían las instituciones generaban como una suerte de aislamiento, de separación, de retirar de la sociedad al enfermo mental. ¿Por allí de repente puede haber una forma de reeducarnos como sociedad? Sí, y en realidad creo que el cambio de paradigma que planteabas también es un cambio de paradigma de atención en la salud. No solamente en la intersectorialidad, sino en el enfoque que se da del abordaje y las situaciones. Y en este sentido, en esto de las prevalencias de uno cada cuatro, también tiene que ver con cómo se diagnostica, cómo se interviene sobre estas situaciones y lo que se ha demostrado a nivel mundial es que el modelo antiguo basado específicamente en la persona donde lo que se hace es una terapéutica que puede ser medicamentosa, incluso terapéutica psicológica exclusiva, no ha generado los resultados esperados. Entonces, en ese sentido también, digamos, la demonización que se ha hecho de las personas que tienen algún trastorno mental y el hecho de que aparezca muchas veces asociado a la peligrosidad, también ha generado, bueno, una concepción negativa de las personas en ese sentido. Es un lastre que se arrastra años, ¿no? De la humanidad, digamos. Estamos tratando de cambiar los paradigmas a nivel social, por eso decimos que avanzamos en la perspectiva de derechos y en la perspectiva de inclusión social, porque las intervenciones que se agregan tampoco ayudan en ese sentido. En este, es importante como también tener en cuenta los criterios que se utilizan y por eso decimos la interdisciplina para valorar las situaciones, porque muchas veces se diagnostica a partir de una entrevista, a partir de una intervención y deja por fuera como el contexto, la situación y muchas veces se sobrediagnostica, se sobredimensiona lo que puede ser un trastorno mental severo de algo leve y a veces se entra como en una rosca de la que después es difícil salir. En ese sentido, a nosotros nos parecía importante, desde la Facultad de Psicología, que más allá de que la ley es la primera parte, también es importante que la ley quede en claras las cosas de entrada, porque después quién sabe si esta ley es del 36, quién sabe cuándo se modifica. Y una observación que para nosotros no es menor, que sin duda es todo un avance en relación a la ley, es dónde queda ubicado el órgano de contralor del seguimiento de esto. Que la ley está planteada en la órbita del MSP, que sería como muy coherente, pero nos daría un poquito más para el largo plazo, no para las personas que están ahora o que estamos ahora participando, como de garantías de ese contralor quedar afuera del Ministerio. Y a propósito de ese modelo de demonización, por lo menos como lo describimos recién, el nuevo sistema, el nuevo modelo, tendría que contemplar colonias de alienados, como todavía se llaman, de la época, de la década del 30, que están construidas, o antes incluso, la de Chepar, la Santín Carlos Rossi, modelos como tenemos en el Vilar de Bo, o aquello de lo cual hemos estado escuchando y leyendo mucho de los pacientes psiquiátricos insertos en la sociedad, es el camino a seguir. En eso estamos todos de acuerdo, nadie defiende los modelos institucionales de tipo asilar, y la ley lo establece claramente. Ni los modelos, el modelo asilar de las colonias, ni lo que llamamos las instituciones monovalentes de internación, es decir, los sanatorios específicamente psiquiátricos. Un Vilar de Bo, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Además que hay otras razones, por ejemplo, para que el Vilar de Bo realmente tenga que cerrar sus puertas, ¿no? El Vilar de Bo acaba de caerse el techo del sector de mantenimiento. Bueno, en fin, hace unos días creo, la situación del Vilar de Bo, en cuanto a planta física, no se adapta ni siquiera a lo que son los requerimientos actuales de calidad asistencial. Pabellones de 20, 25 personas con un baño común. Yo quisiera saber si alguno de nosotros, que tuviera que internar un familiar o internarse uno, ¿qué elegiría si los sanatorios, por ejemplo, privados, que el nivel de calidad, más allá del tema del estigma y demás, y de otros problemas que tienen, elegiría los sanatorios privados o el hospital Vilar de Bo, ¿no? Pero bueno, entonces, eso está claramente definido que no, eso no es así. Respecto, quisiera hacer una mención, respecto a que se trajo el tema del órgano de revisión, la ley establece que el órgano de revisión esté dentro del Ministerio de Salud Pública, porque tiene competencias técnicas y porque además tiene competencias de derechos que pueden ser defendidas desde el órgano rector de la salud, que es el Ministerio de Salud Pública. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos, nosotros contamos a nivel país de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ya tiene competencias para todo lo que tiene que ver con la inspección, el consejo, todo lo que tiene que ver con el vínculo con el Poder Judicial para actuar de oficio ante cualquier situación. Entonces, nosotros pensamos que hay que fortalecer el aspecto técnico del órgano de contralor dentro del Ministerio de Salud Pública, potenciarlo, y potenciar también lo que tiene que ver con la Institución de Derechos Humanos para la protección de los derechos de las personas con trastorno mental. O sea que ya está... eso sería como duplicar y nos debilitaría en el aspecto técnico desde el Ministerio. Doctor, ahora usted hizo una mención clara a lo que uno se pregunta inmediatamente, el tema de recursos. Y no solo estoy hablando de los recursos materiales, acaba de decirlo usted, con lo que pasa a nivel del techo, las características de un lugar que no está preparado para albergar al tipo de paciente que alberga, pero también el recurso humano. ¿Cómo está en ese sentido? ¿Cuál es el diagnóstico que hay? A ver, para hacerlo claro, absolutamente lo que estoy preguntando, ¿alcanzan la cantidad de profesionales que tenemos para dar un buen cuidado a quien tenga afecciones mentales? Los recursos en salud siempre son pocos, siempre, económicos y humanos. Pero nosotros estamos en mejor posición que muchos países de la región. Tal vez seamos los que estamos mejor en cantidad y en calidad de recursos humanos. Tenemos un problema de distribución en el territorio de los recursos. Y tenemos un problema de organización de los servicios, que hace que no rindan los recursos que tenemos. Si nosotros organizamos el sistema de una manera diferente, si potenciamos el primer nivel, si capacitamos en el primer nivel, si capacitamos al médico general y al médico de familia, si los recursos, por ejemplo, de psicología que tenemos, los colocamos en el primer nivel, trabajando en equipo con el médico de familia y el médico general, o sea, racionalizamos, podemos obtener muchos mejores resultados. Es decir, y los recursos económicos, sin duda que vamos a tener que pelear por recursos económicos, redistribuidos, también puede llegar a dar resultados. Por ejemplo, es clásico, y pasa en el Uruguay, que la mayoría de los recursos económicos lo consumen justamente las colonias, el Hospital Guilar de Bo, si comparamos el gasto, en desmedro de los equipos de primer nivel. Si nosotros racionalizamos y reestructuramos, reorganizamos los servicios, esos mismos recursos pueden rendir más organizados de otra manera. Bien. Les propongo, tanto a la decana María José Bañato, como al doctor Ricardo Acuña, representante de la Sociedad de Psiquiatría, que nos vayamos al móvil, porque allí está Lorena Bomio. Tenemos otra visión, ¿no? Aquí tenemos a los profesionales, pero Lorera, tú tenés para aportarnos desde allí a esta mesa una visión diferente, desde otro punto de vista, pero obviamente fundamental, porque estamos hablando de quien en definitiva utiliza los servicios de salud mental en nuestro país. ¿Con quién estás, Lore? Te vemos y te escuchamos, ¿eh? Humberto, estamos con Carlos Caldeiro. Carlos es usuario hace más de 40 años y también es coordinador de Asumir, un grupo de usuarios de salud mental. Así que nos puede hablar desde su experiencia propia, pero también desde el contacto con otras personas, bueno, que vienen intentando armar su vida luego de enfrentarse con patologías mentales. Carlos, buenos días. Contanos un poco, a nivel de la sociedad, ¿qué deberíamos cambiar ahora que estamos hablando de cambiar la ley y que está siendo prácticamente un hecho? ¿La sociedad cómo debería cambiar para poder generar un mejor lugar para las personas usuarias de salud mental, por ejemplo? Muchas gracias, Lorena. Un saludo a Humberto, mi amigo Humberto, mi amigo Ricardo, mi amiga María José. Voy a responder brevemente. Tenemos un planteo que hacer hoy, porque tenemos un dolor de conciencia muy grande por dificultades que encontramos en la salud mental en estos momentos en Uruguay, de una división y enfrentamiento muy grande, que precisamos la casa en orden y la gran familia de salud mental unida para trabajar todos juntos para implementar esta nueva ley que nos va a tomar mucho trabajo. ¿Enfrentamiento a qué te referís? ¿A las autoridades? ¿A quienes son los que administran la salud mental? Bueno, enfrentamiento se da en cosas humanas que pasan en todos lados. Siempre hubo esta entre la autoridad y los rebeldes. Por un lado, asumir es muy respetuoso del principio de autoridad de las personas que están electas democráticamente o designadas. Pero por otro lado, tenemos nuestro corazón junto a todos aquellos que se rebelan, que protestan, que aman lío, porque no están de acuerdo ni con el ministerio ni con los psiquiatras. Bien, a nivel, bueno, lo que veníamos hablando un poco de estos cambios en la legislación deben reflejarse también en la sociedad. Ahora tú mencionabas de una necesidad de unidad de quienes administran los recursos del Estado y las políticas de Estado. Pero ¿qué pasa a nivel social? ¿Qué se requiere para que un paciente de salud mental pueda desarrollarse plenamente en la sociedad? Bueno, aparte de que el usuario, no hablamos más de pacientes, sino que hicimos usuarios, esté compensado con la medicación y los modernos tratamientos que hay, psiquiátricos, psicológicos y de medicinas alternativas, se precisa que la familia acompañe ese proceso y evolucione junto con el muchacho, con el usuario. Y también precisamos que todo el barrio, todo el vecindario, esté dispuesto a aceptarlo en su comunidad y pueda tener acceso a trabajo, estudio, pareja y demás cosas que son naturales a todas las personas normales. Para lograr eso se precisa mucha información, ¿no? Bueno, se precisa mucha humildad primero. Lo que más cuesta al usuario es aceptar que tiene un problema que solo no puede solucionar y precisa ayuda, de mucha ayuda y de toda la que hay disponible en este país. Cuando hablamos de ayuda, hablamos de ayuda en cuanto a medicación, ayuda de la familia, ayuda de las instituciones. Bueno, los adelantos que han habido estos últimos 40 años en el campo científico, tanto médico como psicológico, como de medicinas alternativas y otros tratamientos, permiten que se compense a un usuario rápidamente. Pero aparte de eso se precisa centros de rehabilitación, mucha terapia y mucho seguimiento de los profesionales, acompañamiento de la familia, por supuesto, y también que el muchacho sea el protagonista de su propia recuperación. Carlos, vos hace más de 40 años que fuiste diagnosticado como usuario, con la esquizofrenia, ¿crees que ahora ha cambiado? ¿Cómo fue tu historia? ¿Ahora es mejor que antes? Bueno, en realidad hay muchas clases de trato entre los profesionales y los pacientes. Yo tuve el privilegio de ser muy bien tratado. Conozco otros casos que no es lo mismo. ¿En qué sentido? ¿La situación económica de la familia influye, por ejemplo? No es tanto la situación económica, sino el sentido común que tenga la familia. Hay familias muy acomodadas y acaudadas que no tratan correctamente a sus hijos y hay mucha gente muy humilde que sí lo hace. Que no tienen prejuicios probablemente. Son más sensibles, más afectuosas, tienen más sentido común, recurren en los centros de salud de salud pública, que hay mucha ayuda disponible, hay medicación gratuita y hay muchas maneras, sin mucha plata, de llevar el problema adelante. Carlos, ya vamos a terminar, pero te voy a pedir que cerremos con un mensaje, un mensaje de esperanza. Vos sos un hombre que se ha sobrepuesto a todas las adversidades, que coordina, que trabaja con otros, que da una mano a familias, a personas que están en situaciones difíciles. ¿Cuál es el mensaje en este Día Mundial por la Salud Mental? Bueno, en este día, que es nuestro día, nuestra gran fiesta de salud mental, en que la audiencia nos dedica unos minutos para escucharnos, quisiera hablar de algo muy importante para el futuro. Precisamos todos poner el hombro en salud mental, sin conflictos ni diferencias, para implementar esta nueva salud, porque nos va a llevar un gran trabajo a todos, porque precisamos una profunda transformación cultural de la sociedad, si no, no hay recursos ni esfuerzos que alcancen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena. Bueno, continuamos con ustedes. Muchísimas gracias, Lore. Un saludo para Carlos desde aquí, bueno, y desde la mesa. El escucharlo con mucha atención, plantear muy claramente las dificultades, las divisiones, ¿cómo lo ven como profesionales? Sí, yo creo que fue muy claro en tres aspectos. El primero, el sentido común, que lo señaló varias veces. El segundo es como la posibilidad de tener un sistema que permita una equidad en el acceso a él, ¿no? En esto que él planteaba, a mí me tocó como la suerte de, y eso es lo que no podemos permitir que pase, que algunos tengan la suerte de acceder, que a veces no pasa tanto por lo económico, sino por justamente los equipos que tengan una concepción en la misma perspectiva para el abordaje. Y lo otro, bueno, yo creo que ninguna transformación importante está exenta de conflictos y de tensiones, y que eso es parte de movilizar, que esto es un tema muy profundo, sentido, para el colectivo de usuarios y de sus familiares. Y que, bueno, en este proceso creo que, por lo menos, nosotros no le tenemos miedo como a los conflictos, trabajamos con ellos, así que es parte como de ir avanzando en ese sentido. En realidad, a nivel internacional, todos los países acuerdan y han hecho las cuentas de que es más barato incluso este nuevo modelo de desinstitucionalización. El riesgo es que, justamente, como decía el doctor, si no se planifica y si no se reglamenta con un proceso que pueda ir dando alternativas a esa desinstitucionalización, no sería ningún avance, sino al contrario, un retroceso. Y en ese sentido, insistimos que los recursos de salud actuales también deben capacitarse para este cambio de paradigma y presentar unas nuevas formaciones de los que hoy se están formando. Porque si seguimos formándonos con el modelo viejo, después quienes trabajamos en la salud, en lo social, vamos a seguir con las mismas intervenciones y ahí la ley no alcanza, digamos. Doctor, un cierre para estos minutos que hemos tenido dedicándonos en este día internacional. No, la participación de Carlos Caldeiro me parece fundamental. Recordar que el sistema sanitario en general y en particular en la salud mental, la construcción del sistema se tiene que hacer a partir del usuario y en la salud mental de la familia. Es decir, es a partir de ahí donde tenemos que construir el sistema. Otra cosa, hay documentación internacional que habla de las expectativas más de los usuarios y de sus familias. O sea que hay que relevar cuáles son las expectativas para construir sistemas. Y para eso hay metodología. El tema del nuevo modelo implica también... Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la licenciada Bañato. Totalmente de acuerdo. Agrego que tenemos que introducir más metodología. Metodología, procesos asistenciales integrados. Esto que se dice así y que figura a texto expreso en la ley implica todo un cambio metodológico de sistematización, de planificación y de que cada uno de los integrantes del equipo cumpla un nivel. Y cierro, sé que el tiempo es breve. Lanzamos la campaña Salud Mental Sin Prejuicios con una movilización. Tenemos una página web, saludmental.org.uy. Tenemos un Facebook, Salud Mental Sin Prejuicios. Tenemos Twitter, que por favor se acerquen y vamos a tener las mesas abiertas de salud mental abiertas porque van a ser profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales que van a hablar con la población de diferentes temas. Mañana tenemos la primera, es rehabilitación y recuperación en paciente mental grave que va a ser en el sindicato médico allí frente al Pereira Rosel. Y infórmense porque van a ver otras mesas, no tengo tiempo, tengo miedo de extenderme. Y el agradecer... No, por favor, el agradecimiento para la licenciada María José Bañato, un placer tenerla en la mañana, para el doctor Ricardo Acuña. Han sido más que amables y obviamente también para Carlos que tan amablemente estuvo esos minutos allí con Lorena Bomio desde el móvil. Muchas gracias. Nos estaremos reencontrando, es un tema que vamos a seguir hablándolo a la luz además de los acontecimientos parlamentarios que se vienen. Vamos cerrando por aquí esta entrevista que hemos mantenido en la mañana de Arriba Gente.